Chicos, antes de empezar con el vídeo de hoy, me gustaría hablar sobre una aplicación que sigo muy a menudo. Como ya sabéis, me gusta muchísimo el fútbol, soy del Real Madrid y os quiero presentar la aplicación que utilizo, en este caso en iOS, pero está disponible para Android y para iOS, que se llama OneFootball. Noticias sobre el fútbol y sobre todo, predicciones y apuestas. Esta aplicación para mí es brutal. Lo único que tienes que hacer es descargarte la de la App Store, OneFootball, te la descargas, la instalas, la abres, seleccionas tu equipo y tu región y te salen las noticias en lo que viene siendo la aplicación. Muy, muy, muy sencillo de usar, muy intuitivo y, por supuesto, os voy a dejar el enlace de la descarga en las primeras líneas de descripción porque, por ejemplo, yo soy un fanático del fútbol del Real Madrid. No puedo estar un fin de semana sin jugar o sin ver un partido cuando hay parones en la liga que yo sigo, la española. Me vuelvo loco y OneFootball es tu aplicación para seguir las noticias de tus equipos o, en este caso, tu equipo favorito y para realizar apuestas. No esperes más, OneFootball y descárgatela ya y empieza a disfrutar con tu equipo. Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a la nueva Conton City, a Xenoverse 2 y Xenoverse 2 Lite. ¿Estáis teniendo problemas al conectaros al servidor online o se está desapareciendo ropa? ¡Tranquilos! Hago este vídeo para calmar los ánimos, para explicar qué es lo que está pasando, por qué está la gente perdiendo sus habilidades o algunas de las ropas o no deja conectar al servidor online y hoy vengo a traer un mensaje de calma por parte de Nanko Bandai y por parte de los creadores de Dragon Ball Xenoverse 2. Así que quédate en este vídeo. Además, voy a enseñaros un par de cositas por las cuales tenéis que dar un like a este vídeo y hoy, en este vídeo, voy a sortear esta preciosa figura de Goku Super Saiyan 3. Vais a, en este vídeo, tener las bases de lo que viene siendo el sorteo y vais a poder ganar esta increíble figura de Goku Super Saiyan 3. Todo en este vídeo. Así que, Saiyan de la Saiyan Squad, ¿quieres ganar esta figura? ¿Quieres enterarte? ¿O eres uno de los que tiene el problema con la conexión de Dragon Ball Xenoverse 2? Pues quédate en este vídeo, deja tu like y empezamos con el vídeo. Bien, Saiyans, antes de nada, vamos con la figura. Lo más importante, estamos a punto de llegar a 200.000 suscriptores y yo ya dije que habría un sorteo algo bonito, ¿vale? Nunca he celebrado nada y es la hora de celebrarlo. Y como siempre digo, en mi tienda favorita española, el Rincón Otaku, pues bueno, han decidido enviarme una figura y sortear otra de Goku Super Saiyan 3. Ya sabéis, esa página que os abré el otro día, de figuras, de contenido de anime, que se va actualizando, que está trabajando para poder enviar envíos mundialmente y que es para mí mi mejor empresa. Espero poder trabajar con ellos, poder traer más figuras en el canal, poder sortearlas y hacer vídeos o secciones enseñando figuras de Dragon Ball. Esta figura de Goku Super Saiyan 3 puede ser tuya, ¿vale? Puede ser tuya. ¿Cuáles son las bases del sorteo? Pues en la descripción os voy a dejar el link, el link de Gleam para participar en el sorteo. Cuando entréis en el sorteo, lo tengo aquí en mi segunda pantalla, vais a ir a una página con un fondo verde en el cual dice que para participar tienes que rellenar los espacios que hay a continuación. Cuantos más espacios rellenes y completes, tendrás más puntos. Hay uno de ellos que se puede regenerar cada día. El sorteo va a durar 7 días, ¿vale? Durante 7 días vais a poder participar y hacer muchos intentos. ¿Cuáles son las bases? Pues bueno, lo primero entrar en Gleam, en el primer link de la descripción, y seguirme a mí en Twitch, visitar la tienda de Rincón Otaku. Este se puede hacer cada día, te van a dar 5 puntos cada día. Cuantos más puntos tienes más prioridad. Visitar a Mark en YouTube, puedes visitar mi canal y suscribirte. Y seguir en Twitter a Rincón Otaku. En mi Twitter vais a tener un link con el sorteo, ¿vale? A partir, bueno, estaréis viendo este vídeo, ya podréis ir a mi Twitter y hacer lo que dice, pues bueno, pues en Twitter el sorteo. Podéis dar un RT al tuit del sorteo, darle un like y podéis tener más posibilidades. Vamos con las bases del sorteo, ¿vale? Las bases que necesitas para participar. Pues bueno, como esta tienda es, por así decirlo, nueva y solo vende en España, ha hecho el esfuerzo de distribuir a más gente. Aquí hay público de Latinoamérica y lo sabemos. Así que, el sorteo está disponible para los siguientes países. Si eres de España, México, Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, Puerto Rico y Perú, puedes participar. Repito, solo puedes participar si eres de España, México, Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, Puerto Rico y Perú. El sorteo finaliza el 7 de abril, ¿vale? A las 23 y 59 hora española. Tenéis hasta el 7 de abril para participar. Yo dejaré el link en todos los vídeos que pueda, ¿vale? Y estará en Twitter. Os iré recordando el sorteo. El único requisito para participar es mediante GLEAM, el link que hay en la descripción, ¿vale? Cuantas más opciones completes, tienes más probabilidades. El ganador del sorteo se anunciará públicamente el 8 de abril. Si el 7 termina el 8 de abril, sabréis quién ha ganado el sorteo, ¿vale? Y se anunciará a través de Twitter, ¿vale? En el Twitter que tenéis que seguir, del sorteo de Rincon Otaku, ahí se anunciará. Y también lo anunciaré yo en mi Twitter. El sorteo será realizado mediante GLEAM, una realienta online de conexión, ¿vale? Eso está perfecto. Contactaremos con el ganador por correo electrónico, ¿vale? Vais a tener que, bueno, que o hablar a la página o mediante Twitter. Ya lo verán, ¿vale? Twitter, Instagram o Facebook, ¿vale? Donde participéis. Al participar en este sorteo, aceptas que el ganador se compartirá la cuenta, ¿vale? Esto es perfecto. En caso de que el ganador no responda, esto os interesa, en un plazo de 48 horas se procederá a realizar el sorteo de nuevo y se publicará el ganador. Si no responde en dos días el ganador de esta figura, se automáticamente en la base de datos le darán otra vez al botón aleatorio y otra persona de las que haya participado le tocará esta figura, ¿vale? Importante, antes de enseñaros el contenido del vídeo, que participéis en esta figura. Es un regalo mío para vosotros. Por estar tanto tiempo en mi canal, creo que os merecéis una figura de Goku Super Saiyan 3. Y más sorteos que se van a venir. Tengo otro sorteo preparado cuando lleguemos a los 200.000 suscriptores. Antes de empezar el vídeo, me gustaría, aparte del sorteo, me gustaría que le dieseis like a este vídeo. Básicamente, por una marca que me demuestra mucha confianza. Razer y mi querida amiga E100. E100, allá donde estés, muchas gracias por el apoyo, ya sabes que soy muy pesado. Muchas gracias por el soporte y por ser una compañía, una empresa seria. Y es por eso que gracias a ti y a tu compañía me das productos para probar. Pero he comprado muchísimos productos en tu página porque me transmitís seriedad y productos profesionales a un precio asequible. Os presento la alfombrilla del canal. Goliathus, ¿vale? Extended. Es la alfombrilla que voy a utilizar a partir de ahora. Tengo también en mi setup unos cascos que os voy a enseñar también de Razer. Todo esto gracias a Razer y gracias a vosotros y para vosotros, ¿vale? Para que el canal vaya cada vez mejor. Vamos a abrir esto y enseguida comentamos lo que pasa con Xenoverse 2, ¿vale? Vamos a abrir la alfombrilla. Realmente es brutal. A mí me gusta muchísimo esta alfombrilla. Y como no, os la voy a enseñar aquí en el canal. Tiene un color realmente increíble. Ya quería yo una alfombrilla XL para ponerle el teclado y el ratón. Y creo que esto le puede dar un diseño brutal a lo que viene siendo el setup. Gracias Razer. Espero seguir colaborando con ustedes. Gracias E100 por demostrarme tu trabajo, tu esfuerzo, tu sacrificio y sobre todo tu profesionalidad. Y espero seguir trabajando contigo durante mucho, mucho tiempo. Bien, después de enseñaros esto, que es un pequeño regalo para vosotros y algo que me hacía ilusión, pasamos con el vídeo, ¿vale? Pasamos con la información del vídeo. Ya sabéis que en el sorteo lo vais a tener en la descripción. Vamos con el vídeo, ¿vale? Para que no se alargue mucho. No es que quiera hacer el vídeo largo. Quería hacerlo corto, pero se alarga un poquito. Bien, mucha gente me está enviando tweets, me está enviando comentarios diciendo que no le entran el online del Xenoverse 2. No le funciona. El Xenoverse 2, el modo online no le funciona, le va mal. ¿Y qué es lo que pasa si habían arreglado los servidores? Bien, esto lo comenté en uno de los vídeos anteriores. Entonces, desde el 20 de marzo hasta el 20 de abril, Nanko Bandai está migrando las cuentas. Vosotros no lo sabéis porque no os enteráis. Se llama hacerlo en backoffice, por detrás. Pero está migrando todas las cuentas, incluida la mía, al nuevo servidor de Dragon Ball. Esto puede significar que algunos de los usuarios tengan problemas para loguear. No significa que el servidor siga siendo malo, sino que te están moviendo la cuenta al nuevo servidor. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que se pierden datos, que a veces a la gente no le deja entrar en el online. Ayer no me dejaba entrar en el online. Hoy, sin embargo, no sé si estoy en el modo multijugador. Vale, no estoy en el modo multijugador. Ayer por la noche no me dejaba entrar y luego cuando hice el directo en Twitch, sí que me dejó entrar. Bueno, pues sí, mira, estamos en el online. Hoy, a mí, por ejemplo, sí que me deja entrar. Durante el transcurso, hasta el día 20 de abril, vais a poder perder objetos. Lamentablemente, no se os van a devolver los objetos, pero os van a devolver 500 medallas TP. Para tirar sobres o para hacer lo que queráis. Sé que es poco y entiendo que os podáis enfadar, pero esto es así. Es un comunicado que naza Nanco Bandai, que ya avisó y que, bueno, no se puede hacer nada. Es lo que tiene mover, pues bueno, pues las cosas de un sitio a otro. Me gustaría decir que los objetos que habéis perdido de eventos, algunos ha perdido la ropa de Goku de invierno, se van a poder volver a conseguir en otros eventos nuevos. No temáis, vais a poder conseguirlo otra vez, ¿vale? Así que sin problemas, no vais a perder para siempre vuestros objetos. Los podréis conseguir y vais a ganar 500 medallas TP. Cuando estén todas las cuentas cambiadas, a partir del día 20 de abril, todo tiene que ir perfecto. Yo he entrado en el online a jugar multijugador y a mí me ha ido bien la conexión y me va todo bien. Eso no quiere decir que algún día no me deje entrar. Pero, a los que me estáis preguntando, tranquilos, es normal. Hasta el día 20 de abril el juego puede presentar problemas, ¿vale? Porque están migrando todas las cuentas, son más de 10 millones de cuentas. Entonces, cuesta un poquito. Y por último, me gustaría despedir el vídeo diciendo que hay un evento de Dragon Ball Xenoverse 2 que vamos a intentar estar en directo antes del día 27. Hoy no puede ser porque me vais a ver en Twitch en directo en la conferencia de Sony. Voy a intentar hacer cobertura a la conferencia de Sony y a ver qué noticias nos esperan. Así que, si no me seguís en Twitch aún, en la descripción tendréis mi cuenta de Twitch en la tercera línea de descripción. Me podéis seguir para ver el directo juntos. Espero que os haya gustado este vídeo. Este vídeo lo hago para informaros y, sobre todo, para deciros que hay un sorteo y enseñaros todos los productos que os he enseñado. De vez en cuando, un vídeo de relax viene bien. Mañana volveremos con novedades. Tengo novedades del Xenoverse 3, misterios, curiosidades. Como siempre, aquí en el canal, apoyando Dragon Ball Xenoverse 2. Muchas gracias por verme. Y os recuerdo que tenéis que participar en el sorteo de esta gran figura que promete ser apasionante. Muchas gracias, Saiyans. Os espero en el siguiente vídeo mañana y esta noche en Twitch, cobertura de la conferencia de Sony a las 10 hora española. Muchas gracias y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!